¿Qué pasa con el Cádiz? No, no hice nada, en absoluto. Ojalá que sea el mejor final, que es lo que cuenta, ¿no? No, pero supongo que ganar siete partidos, aunque sea la segunda vez, ganar siete partidos de ocho es difícil en todas las categorías. Sí, pero con Esparro ganamos también siete o ocho seguidos. También hubo un récord, que batimos un récord. Eso es bueno, creo que es bueno que quede en la historia, pero no nos tiene que descentrar de lo que es el trabajo en nuestro diario, ¿no? Lo principal es cómo termina y, bueno, por eso yo digo que estamos contentos porque vamos por el buen camino, pero de momento no hemos hecho nada y esto acaba de empezar. Se esperaba con mucha expectación, Andrés, cómo iba a responder el equipo ante el Ceuta, que era uno de los rivales diseñados para estar arriba y el equipo nuevamente fue muy superior. Sí, 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 sí. La verdad que sí, era de los partidos más complicados que teníamos en lo que va de liga y, de todas formas, yo creo que el Ceuta va a estar ahí arriba. Yo creo que hoy tiene buenos futbolistas. El otro día quizás se tuvieron un poquito desordenados tácticamente, pero tiene un buen equipo y creo yo que va a ser un rival directo por estar entre los cuatro primeros, ¿no? Así que, bueno, nos sacamos el Ceuta de arriba haciendo un buen partido. La verdad que uno disfruta de ver a la gente disfrutar desde la grada y, bueno, ojalá que sigamos con esta racha, ¿no? Lo que no hay que perder es la entrega, el sacrificio, la humildad para continuar. ¿La lógica dice que volverás a 12 este fin de semana? No, no. La verdad no tengo ni idea y, bueno, intentaré trabajar como lo hago siempre para ponerse lo complicado al míster, ¿no? Después ya es el entrenador el que tiene que decidir. Por suerte lo tiene complicado y, bueno, cuanto más complicado lo tenga, mejor para la institución, ¿no? Lógicamente cada uno quiere jugar, pero acá lo importante, más allá de las individualidades, es ese grupo en sí y, bueno, si me toca jugarlo lo haré con muchísimas ganas y, si no, intentaré alentar al compañero como lo he hecho siempre. Andrés, vosotros mismos habláis siempre de eso, de la humildad, de no creérselo, pero ¿es complicado mantener esa humildad cuando el equipo gana con tanta superioridad? Cuando lleváis casi tres goles de media, cuando... Sí, pero es que no hemos ganado nada todavía, Javi. Llevamos ocho partidos en segunda B. No da ni para agrandarse. Así que, bueno, ya te digo, esto no ha dicho más que empezar. Vamos por el buen camino. Sin duda que vendrán momentos difíciles ahí cuando tendremos que estar más unidos que nunca. Y, bueno, ya te digo, uno disfruta de ver la gente que está contenta, que está apoyando al Cádiz como siempre, que va a la cancha, que se va contenta y, bueno, ya te digo, ojalá sigamos con esta racha y podamos terminar el año con una buena diferencia con el quinto, que es el que no entendí ya. ¿Te molesta que se diga que el grupo es una playa, que los rivales son muy malos? La gente puede decir lo que quiera y la prensa también, ¿no? Será la percepción que tienen ustedes. También el que hace malo a los equipos quizás sea el Cádiz también, que está jugando a un buen nivel, ¿no? No creo que sea fácil mantener el nivel que está teniendo el Cádiz durante toda la liga y por eso yo creo que van a venir momentos malos, ¿no? Pero, bueno, de momento hay que disfrutar lo que estamos viviendo y seguir trabajando. Se ha hablado mucho de errores defensivos, porque el equipo no está muy seguro en defensa, pero yo antes venía comentando con un compañero que también cuando se ataca tanto es normal que se dé un poquito de cubierta a la parte de atrás, ¿no? Es que el equipo es muy ofendido. Sí, más o menos, ¿eh? Porque yo creo que ese es el error que estamos teniendo, ese. Y no porque este último partido, no sé si se ha convertido en Murillo, no haya jugado, no se han convertido también cuando yo he estado dentro del campo y te repito lo mismo, creo que es el gran debe que tenemos hasta ahora. Son las jugadas de pilota quieta y a balón parado y, bueno, es una cosa que hay que mejorar sin lugar a duda, porque no todos los partidos vamos a hacer 3, 4, 5 goles, ¿no? El día que no podamos hacer ninguno, no podemos dar esa ventaja, no podemos dar marcas de error. Se quedaba fuera de ventaja desde el otro día, cuando todo el mundo podía pensar, a lo mejor a priori podía ser tu sustituto. ¿Crees que habrá sido un golpe muy fuerte para él? No, a pesar es no. Yo lo conozco hace tiempo, no se decae al revés. Sincha por el compañero más cuando está desde el banquillo que cuando está adentro del campo, así que no, no, no. No creo que se decaiga y, vamos, no se lo pregunté, pero por lo que lo conozco no creo que se decaiga, seguirá entrenando como lo he hecho siempre. Andrés, ¿en pelota para nada notas mucha diferencia entre la envergadura de los rivales y la nuestra? En contra. El otro día, el otro día sí, el peligro que podía tener el Ceuta creo que... Yo estaba, cuando nos metieron el 2-1 creo que fue, ¿no? El... no, el... El 0-1, el 0-1. El... no, sí, el 0-1 digo. El 3-2. Sí, el 3-2, perdón. Y lo que nos podían empatar con... la única manera que tenían de empatar más era con... con... a balón parado, ¿no? Porque ellos, este, eran gente... gente grande que iba bien de arriba, tenían un buen lanzador y... y, bueno, ya te digo, pero yo creo que más de envergadura es... es un tema de... de atención, ¿no? Más que nada. ¿Pero eso se puede trabajar? ¿O cómo se trabaja eso? Esos somos los únicos responsables, somos nosotros los que estamos adentro del campo de... de que... de que estemos todos enchufados, gritar, yo qué sé. de... hablarnos para que la gente esté... esté metida, ¿no? Ahí poco puede ser el entrenador o la gente que está afuera. Vale.